La causa está en la primera etapa de la instrucción, digamos en términos procesales. Villegas prestó declaración indagatoria ante el juez, el doctor Gustavo Queline, el día lunes pasado, de modo que están corriendo los 10 días hábiles que el juez dispone para evaluar esa versión que ha dado el acusado, incorporar pruebas dirimentes, digamos lo que se pueda hacer como relevante para establecer provisoriamente al menos qué fue lo que ocurrió. Y bueno, en ese estado está el expediente incorporándose algunas declaraciones, completándose pericias. Villegas dio un descargo bastante completo ante el juez, y hay una pericia en ese sentido del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro. Que establece la presencia de restos de pólvora y de, digamos, la quemazón en el cuello de la campera de la víctima. Lo que les permite concluir a los peritos que se trató de un disparo abocado, dicen ellos, es el término que utilizan, que implica que el caño del arma, digamos la punta del arma, estaba prácticamente contra el cuerpo de la víctima en el momento del disparo. Y eso lo que tiene de importante, digamos, es que, por lo menos desde el punto de vista de la defensa, permite descartar aquella primera hipótesis que trascendió en las primeras horas del hecho, de que el disparo se hubiese producido a una distancia de dos o tres metros, en una hipotética corrida de Villegas a la ulterior víctima, cosa que Villegas afirma que no pasó, que nunca lo corrió. Villegas continúa detenido a disposición del juez de la causa, y bueno, estamos a la espera, en esa condición va a estar, por lo menos hasta que el juez se expida y establezca provisoriamente al menos una hipótesis sobre qué es lo que ocurrió y en función de eso la responsabilidad que le pudiera reprochar o no a Villegas. Da lo mismo, en una situación como la que se dio, digamos, de muerte de una persona, que esa persona tenga muchos antecedentes, pocos o ninguno, lo que se evalúa concretamente es lo ocurrido ese día, esa hora, y en ese lugar, y con prescindencia de las calidades de las personas. Los plazos procesales que el juez tiene para resolver la situación de Villegas son plazos que no dependen de la mayor o menor cantidad de prueba o de presencia de testigos. Esos plazos se respetan, sobre todo cuando hay personas detenidas, sujetas al proceso, y bueno, obviamente se sigue investigando. Puede aparecer algún testigo en un futuro. Hasta hoy el expediente no tiene datos de testigos que hayan visto. ¡Gracias!